¡Adiós! ¿No te vea como estos dos? Un perro. ¿No te vea como sacó una de mis vidas? ¿Cómo te vea como sacó una de mis vidas? Nunca vea como sacó una de mis vidas. ¿No te vea como sacó una de mis vidas? Y tu sabes y tu sabes, ¿es tu听as la viola? No te vea, ¿es sufrido? No le tienes enganza enganza, no te interesa enganza. ¿Por qué no te enseñas enganza? y 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